Me encuentro pero aquí, en medio del camino, creo que la casa tiene que estar muy cerca, es el peluche, hemos encontrado el peluche, ese es el muñeco con el que hacía los rituales, hay que tener cuidado Pero va hasta ahí, pero hace un momento estaba aquí en el suelo, eso es sangre, eso es sangre, voy a salir volviendo de aquí Dios mío, estoy más cerca, esto que es, que es lo que hay aquí Estos son pelos, bueno, 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 me encuentro pelos, me encuentro pelos aquí, en medio del camino, creo que la casa tiene que estar muy cerca Quiero que esté allí, al fondo del camino Bueno chavales, para todos aquellos que se acaban de incorporar ahora mismo, tienes que recordar, os voy a dejar por aquí un trocito de vídeo para que veáis Que es lo que sucedió en el vídeo anterior, esto fue lo que sucedió, tengo que ser fuerte, la verdad, y tengo que ir a buscarla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, aquí, Mariela ¡Mamá! Allí está el río, aquí está el río Está súper cerca, mire, mire, mire Eso que se va a llegar, ¿qué es lo que es? Aquí estas son las gafas de Mariela Así que me encuentro aquí, ahora mismo, buscando a Mariela, súper nervioso, con las gafas y los cascos Porque la acabo de encontrar, es como si ella me hubiera dejando pista para que la encontráramos Vamos a seguir buscando, vamos, estamos cada vez más cerca Bueno, ay, oh, fíjate, este es el árbol, este es el árbol donde están los arañazos del cocodrío Aquí es donde estaba la zona, nos va dejando pistas, veis, está toda la corteza quitada Tenemos que seguir por aquí, estamos cada vez más cerca, ¿eh? Creo que cada vez estamos más cerca, vamos a ver ¡Oh! ¡Mire, mire, mire, mire! Aquí es donde está, ¡oh! Esa botella indica algo Aquí hay una botella Y después, a ver, a ver, a ver, a ver Creo que estamos cerca, ¿eh? Creo que estamos cerca de la casa ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está la otra! ¿Veis? Se va poniendo botellas para señalizar la zona Se va poniendo botellas para señalizar la zona Allí al fondo, creo que está allí Allí se puede ver Está aquí, aquello lo blanco, aquello ¿Qué veis? Allí es, creo que sí, ¿eh? Aquí es donde está la piscina ¿Veis? ¿Veis? Por aquí por donde se pasaba Sí, 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 sí Este es el camino Este es el camino que viene Este es el camino que viene desde el río Y lo mete por allí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está la casa! ¡Ahí está la casa! A partir de ahora Tengo que andar con cuidado ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Shh! Mirad, mirad Está la piscina, la piscina tóxica ¡Oh! Mira, 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 mira Creo que estamos Estamos súper cerca Ya me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está la rueda? El neumático Allí se ve como un chaleco Allí se ve largo rojo ¡Oh! ¡Ahí está! Ahora... Ahora no puede hablar Muy fuerte Tengo que hablar flojito Por si está dentro, ¿eh? Allí se ve como Un chaleco colgando ¡Ahí! Es esta Es esta la casa Es esta ¿Veis? Cuelgan como neumáticos ¿Veis? Son las cosas que cuelgan Para atraer a los niños Hasta aquí Y en esta zona de aquí Es donde hacen los rituales Mirad, 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 mirad Aquí hay de todo Hay unas botas ¡Ah! Hay unas botas aquí ¡Uf! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Eso qué? Parece la cabeza de algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¡Oh! 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 ¡Es un mu... ¡Oh! 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 ¡Es el peluche! ¡Oh! ¡Hemos! ¡Hemos encontrado el peluche! ¡Ese es el muñeco Con el que hacía los rituales! ¡Hay que tener cuidado! ¡Oh! ¡El muñeco! ¡Es el muñeco que ponen en los sitios! Creo... ¡Uf! Creo que cada vez Estamos más cerca ahí Lo del muñeco ha sido demasiado ¡Uf! Voy a intentar entrar ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Pero ahora está ahí! Pero desde hace un momento Estaba aquí en el suelo Y ahora está ahí en la ventana Creo que Algo está... Algo está pasando, ¿eh? A ver, pero bueno Vamos a ser fuerte Venga Aquí está, aquí está ¡Oh! Vamos a dar Vamos a dar la vuelta por aquí Aquí hay otro fotines ¡Oh! 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 Hay un chaquetón ¡Oh! Mariela ¡Mariela! ¡Mariela! Bueno, 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 bueno Esto cada vez Esto cada vez se está poniendo Más intrigante, ¿eh? La verdad que Tengo que hacer fuerza y entrar Vamos a dar la vuelta A ver si por detrás podemos entrar Vamos a entrar por la puerta Venga ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Papá! ¡Aquí a la otra casa! ¡Cose el camino! Fijaros que antes de entrar por ese agujero Se puede ver el interior Bueno, chicos Pues necesito Ahora más que nunca Vuestro máximo apoyo Por favor Compartir todo este vídeo Darle a like, por favor Para darme fuerza Voy para adentro Voy a entrar Voy, voy Fijaros que aquí está Eso es de inflar una corchoneta Se puede ver aquí El dibujo No sé Porque aquí hay muchas habitaciones A ver, a ver, a ver Está todo Como Si se hubiera Quemado Allí hay sangre Eso es sangre ¿Qué es sangre? ¿Aquí hay sangre? ¿Aquí ha pasado algo? Yo voy a salir corriendo de aquí ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha el sonido? ¿Se escucha el sonido? ¿Lo está escuchando? Mira, mira Allí está la casa Allí se ve a alguien Allí se ve a alguien Se ve a alguien Allí se escucha el sonido ¡No! ¡ boleh Allí se escuchan el sonido Allí se escucha el sonido ¡B�� regresen!